No había querido hacer un video que hablara de Chumel Torres porque consideré que era pérdida de tiempo hablar de un tema con tan poca importancia, teniendo problemas en el país que realmente requieren de nuestra atención como lo que está pasando en Guanajuato y en Sonora. Hasta hoy que me tomé el tiempo de ver uno de sus videos en donde habla del problema que tuvo por hacer comentarios en contra del hijo del presidente. Pues ¿qué esperabas Chumel? ¿Qué esperabas al burlarte del hijo del presidente? Este problema hubiera sido igual de grave para ti si te hubieras burlado del hijo de cualquier mexicano. Porque los mexicanos como tú, como yo, como cualquiera de los 128 millones que habitamos este país te íbamos a querer partir la madre por eso. Porque uno no se mete con los hijos de nadie. Porque uno no se mete con menores de edad que para empezar no se pueden defender. En este video dices que el hecho de que la esposa del presidente te llamara la atención y te exigiera una disculpa por haber hablado mal de su hijo es salinismo. Nah hombre carnal, si fuera salinismo ahorita estuvieras desaparecido y todo México nos estuviéramos preguntando ¿en dónde estará Chumel? Deberías de apreciar y agradecer la libertad de expresión que se te da a ti, a mí y a cualquier medio de comunicación y de información sin importar si hablamos bien o mal de este gobierno. No tienes ni una bendita idea de lo que era hablar mal del presidente en época de Salinas de Gortari, en época de Luis Echeverría, güeyes que realmente rayaban en lo más parecido a una dictadura. Ahora, hoy en día estamos en la gloria, podemos hablar de lo que nos dé la gana y burlarnos de quien nos dé la gana sin tener ni una sola consecuencia. No entiendo por qué te haces la víctima, por qué dices que el gobierno te está callando. Una llamada de atención de una mamá a la que ofendiste a su hijo no es callarte, güey, es regañarte. Pero lo hubiera hecho cualquier mamá, solo que a esta sí le tenías que responder. Yo te admiro mucho, carnal, pero a veces creo que sí te pasas de lanza con tus comentarios, con tu irreverencia, con tu actitud de valemadres. Pero no se puede ir por la vida afectando a personas pensando que nadie se va a quejar de tus palabras. La neta, yo tampoco sé por qué te invitaron a ese foro en contra del racismo cuando es por demás evidente que tú no eres la persona correcta para hablar de eso. A menos que el Congreso haya sido o fuera para fomentar el racismo. En tu video, tú mismo haces comentarios racistas para con tu propia familia, güey, llamándolos morenos. No puedo creer que alguien se fije en el color de la piel de su familia y diga que los va a defender si alguien los llama morenos. Hiciste que me diera risa porque no me había dado cuenta que de toda mi familia el más moreno soy yo. Pero en una familia donde quieres y se te quiere, esos detalles literalmente son una tontería. Te burlaste al presidente por no saber qué es el Conapred y no saber cómo se pronuncia. Y lo llamaste viejito. Güey, por menos de eso, yo ya te hubiera ido a poner unos chingazos. Es que no manches si te pasas de la raya. Y aún así dices que no hay libertad de expresión, tienes una idea muy distorsionada de lo que es libertad de expresión en donde burlarse y atacar a las personas definitivamente no cabe. De ninguna manera. Hablas de la gente de Chihuahua y la generalizas haciéndonos creer que todos son como tú en aquel estado. Pero yo tengo muchos amigos de allá y te puedo asegurar que ninguno es igual de ojete que tú y ninguno de ellos le ha faltado el respeto ni se metería con mi familia. Así que no es buena idea que te compares con ellos nada más para salir bien librado de este problema. No manches, hasta te comparaste con los tarahumaras, güey. Que evidentemente y seguramente tienen la piel más morena que tú y que tu familia. Dijiste que te la pasas en tu programa Educando Chairos. Te pasas. Aquí el único culpable de que hayan renunciado ya varias personas del CONAPRED eres tú y a ellas por invitarte a participar en su foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!